Hermano, es improvisado, es que los reyes ya nos proclamamos, esto yo lo clamo, bien improvisado, tiene el nano, y ni siquiera tenía que haber clasificado Ni siquiera tenía que haber clasificado, como que no, si le gané a cuatro julios que tenía al lado Ahora me toca ganarle a este retrasado, así que contra el nano freestyle hace un paso al costado Hace un paso al costado, un paso al lado, no te has intrometido, introvertido, has exaltado, no, no has exaltado Tu la voz, si no entiendes de la hegemonía, que calcio que yo, la hegemonía, cállate canalla, que parece que estos rappers vienen y solamente a soltar la talla Llegaron los virus, más grande a las batallas, weones como italiano y terrible canalla, oh terrible canalla como italiano Pero mi hermano, te lo explico nano, mira hermano, yo soy un italiano, tengo descendientes y es por eso gano Es por eso descendientes, tienes descendientes italianos, al frente tienes al nano, es tu padre, hoy día te exclamo Eres como Corleone en Italia, tú terminas enterrado Yo termino enterrado, pero después de cien años todos me han recordado Eso es lo que pasa mi hermano, si con el estilo más confino fino como yo ya te he ganado Como que todos te han recordado, si tu recuerdo es muy débil, incluso hasta el Cizarro te ha desterrado Cosas muy simples para este lado, oye hermano, contra el nano tú estáis quedando helado Estáis quedando helado, pero no te aplauden, a mí no me recuerdas Y tú cuando hay tingo o auge, eso es lo que pasa, como te lo explico Si tú siempre has sido el nano, el macho va pico, el macho va pico Pero eso es mentira, no sé qué está hablando este ingenio Contra el nano freestyle pana tú no tienes requisitos Contenido tan vacío, contra uno exquisito, contra uno exquisito Contra inteligencia, desde que apareció NCRN, no calza tu existencia, calla la diferencia Es que pa' ganarle, no tiene inteligencia, no tengo inteligencia Pero sabes que tú reaccionas, que el nano viene, las frases te proporciona Tú te diste cuenta que te metiste en la zona, no necesito ganar y tampoco nombrar otras personas ¡Tiempo! ¡Un aplauso, Pauro! Tenemos la decisión de Julón, 3, 2, 1, pasa nano Eso sí fue un jugón Eso sí fue un jugón